Bueno, la Mesa de Discapacidad se conformó en el municipio ya a partir del año 2008 y días atrás retomamos este espacio de intercambio, particularmente convocando a las instituciones educativas de nuestra ciudad, que son seis, con el objetivo, en primer término, de hacer un autodiagnóstico de la ciudad, por ahí saliéndonos un poco de las particularidades que está atravesando cada institución y poder pensarnos como ciudad inclusiva. Todas aquellas cuestiones que nos faltan, que son muchísimas, que hay mucho trabajo para hacer, en pos de lograr una ciudad que sea más inclusiva, que sea más accesible para las personas con discapacidad y también para aquellas personas que están atravesando alguna situación particular de la vida donde se necesita pensar en la mayor accesibilidad, como ser los adultos mayores o los niños y demás. No se trata solo de pensarnos en las personas que tienen una discapacidad permanente, sino en las diferentes etapas de la vida de poder tener una ciudad más accesible. Y en este sentido, bueno, el aporte de ustedes, ¿y qué están recibiendo también de ese ida y vuelta? Bueno, en la primera reunión lo que se hizo en el diagnóstico fue poder sacar un punteo de temas prioritarios para trabajar durante este año. Nosotros como conjunto de instituciones nos vamos a estar reuniendo una vez por mes. En la próxima reunión ya quedó en agenda el tema accesibilidad, todo lo que tiene que ver con rampas, que nosotros siempre decimos es un clásico, pareciera, del tema de discapacidad, pero es donde todavía falta muchísimo para hacer. Nuestra ciudad fue avanzando de a poco, hemos visto más que nada en lo que tiene que ver con los accesos del centro de la ciudad y hay que continuar por otros espacios que son prioritarios. Entonces, lo que vamos a hacer en el próximo encuentro con las instituciones es presentar el plan de rampas que tiene nuestra ciudad desde la sección de obras públicas y poder trabajar en una priorización para ir avanzando durante este año y durante los próximos años, por supuesto. Por otro lado, otro de los temas que sonó muy fuerte es en cuestión de la comunicación, donde todavía hay mucho que tenemos que aprender las instituciones y también los medios, donde seguramente en algún momento los estemos convocando, de poder ir allornándonos a la evolución que va haciendo la ciencia en relación a la discapacidad. Nosotros lo conversábamos con los presentes ese día, la discapacidad, si bien es un tema que hace mucho tiempo se trabaja, fue evolucionando, fueron cambiando los conceptos. Hace pocas semanas atrás el presidente de la nación fue noticia por expresarse de manera desacertada en esta temática. Entonces, entendemos que muchas veces no hay, por supuesto, mala intención, sino que hay desconocimiento, desinformación y es donde queremos trabajar, en poder, a partir de la comunicación, también ser una ciudad más inclusiva. ¿Y qué opinan las escuelas educativas de este tránsito, este tiempo de pandemia, comunicación virtual, bueno, presencial? Bueno, estamos todos de acuerdo de la necesidad de mantener la presencialidad. Nos podían comentar de lo que fue el año 2020, el retroceso que hubo en los alumnos con discapacidad, como también lo sabemos que sucedió en las escuelas, en las demás escuelas, y pensar que no solamente las personas con discapacidad asisten a estos establecimientos de modo educativo, de estimulación, sino que muchos de ellos requieren rehabilitación. Entonces, es aún más grave las consecuencias que tiene la falta de asistencia. Así que esperemos que se pueda mantener la presencialidad en las escuelas, ir pensando nuevos modos, nuevos protocolos, tal vez burbujas más chicas. Algo importante para destacar es que nos comentaban todas las instituciones, en un gran porcentaje pudieron ser vacunados el personal. Entonces, también eso da cierta seguridad a la hora de trabajar en este tema.